En una sesión conjunta, los representantes del Parlamento Centroamericano se reunieron con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para materializar propuestas a favor del medio ambiente, migrantes y la unión aduanera. El Parlacen resaltó el trabajo del gobierno del presidente Morales en favor de los migrantes. En el seno parlamentario, nuestras congratulaciones para el Estado de Guatemala y nuestro reconocimiento a su ilustrado gobierno. Así lo hemos hecho también nosotros, ya que con compromiso de región, hemos librado la lucha contra la amenaza del cambio climático. El Parlacen reconoce que Guatemala tiene una visión integradora como la reciente supresión de visado entre Guatemala y República Dominicana. Es momento que todos los actores que representan a sus estados en este espacio de diálogo, debate y propuesta, unan esfuerzos para materializar los procesos que nos atañen a los centroamericanos, entre ellos las políticas migratorias, tratados de libre comercio, seguridad regional, medio ambiente y por supuesto la unión de Centroamérica en el nuevo orden mundial. El Parlacen ha solicitado que en todos los países miembros del SICA se supriman los visados, la anulación del roaming en los teléfonos, que existan tarifas a bajo costo y la promoción del turismo múltiple.